La estufa, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más relatos de este mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta es una historia que me platicó hace mucho tiempo una señora que me hacía la limpieza en la casa. Le había pasado un matrimonio que había vivido cerca de su casa. Ellos vivían en el sector Tierra Negra al norte de la ciudad y se habían casado muy jóvenes. Vivían en una casa de material sin revocar que habían levantado con mucho esfuerzo en el terreno del padre del joven. También tenían muchas deudas y limitaciones. Él era ayudante de albañil y ella hacía trabajos de limpieza y preparaba lonchas para algunos vecinos. Tenían pocos muebles y eran en su mayoría usados, heredados por familiares de estos. Además pasaban por una situación muy difícil. El esposo no tenía empleo y ella apenas se sacaba para comer y los gastos. Para colmo un día la estufa que tenían para preparar los almuerzos dejó de funcionar. Sucumbió ante el óxido y al paso del tiempo y como era vital para seguir teniendo ingresos se preocuparon. Así que decidieron ir a una tienda de abonos a preguntar a los precios de las estufas. Y pese a que el vendedor trató de convencerlos de llevarse una estufa con sus ridículas ofertas y con un plan de pagos semanales muy ventajoso, la pareja se dio cuenta de que jamás lograría pagar por aquella estufa. Así que decidieron irse a una tienda de empeños y comprar una usada. Después de un largo día de búsqueda por fin encontraron una venta de garage con una estufa muy antigua y grande. Era una con cuatro hornillas y con horno. La mujer nunca había tenido una estufa con horno así que se emocionó y pensó en todo lo que podía hacer con aquella estufa. El joven se acercó a preguntar los precios y mucho ánimo. La anciana que estaba vendiendo objetos le explicó que todos los muebles los habían sacado de una propiedad y que tenían muchos años de no usarse. Era evidente que la estufa era antigua pero funcional y además no tenía defectos aparentes. Cuando le dijo el precio el joven se emocionó ya que traía lo justo para comprarla. Aunque se quedaría sin dinero de momento sabía que su esposa se pondría a trabajar en ella. Así que sin pensarlo mucho la compró. Como pudo la montaron en un taxi y la llevaron a su casa. La instalaron y por fin la probaron. Con emoción se dieron cuenta de que todo funcionaba perfectamente. Hicieron su cena y se dispusieron a dormir y ahí fue cuando comenzaron los problemas. Primero fue un gato que tenían de mascota. La joven despertó en la madrugada al escuchar ruidos en la cocina. Al ir a revisar se percató que provenía del horno de la estufa y pensó que era una rata que se había metido. Ya que en ese lugar abundaban bastante. Tomó la escoba y se dispuso a sacarla y con mucha precaución abrió la puerta del horno y súbitamente salió el gato despavorido. Al verlo inmediatamente lanzó un grito de terror que despertó a su esposo. Al ir y verla encontró asustada y llorando y al preguntarle qué había pasado le contó lo que había sucedido. Y no se explicaba cómo es que el gato se podía haber metido al horno. No lograban encontrar el cómo ya que tenía un gran seguro. Revisaron las puertas y todo estaba cerrado. Volvieron a acostarse y todo quedó en algo extraño sin explicación. Días después la joven despertaba angustiada por la madrugada al haber tenido sueños horribles. Estaba sola ya que su esposo se había ido a tomar con unos amigos. Las cosas no andaban bien para él ya que no tenía trabajo y mucho menos dinero. Pero de algún modo siempre tenía para tomar. Sin pensar más y dándose valor sola decidió hornear unos cupcakes que iba a entregar en unas horas. Había perdido el sueño y todo iba bien. El olor a azúcar y canela invadían el ambiente y de pronto escuchó un ruido que provenía de la estufa. Eran golpes raros que parecían venir del horno. Apresurada pensó que los cupcakes se habían reventado y se asomó por el cristal de la cubierta. Sintió un escalofrío y se entumió su cabeza al ver que algo se asemejaba a una mano humana. Estaba ennegrecida y quemada en el interior del horno. Lanzó un grito de terror y cayó al suelo. Al sentir que sus piernas no le respondían se arrastró alejándose de la estufa. Con el corazón saliéndose de su pecho salió de la casa y enseguida se levantó apresurada para cerrar el gas. Dejó que pasara un momento y tomó su celular para llamar a su marido pero después de varios intentos no le contestó. Se quedó pensativa en que había sido todo aquello y recordó al gato. Ella era creyente de cosas paranormales y buscó una explicación fuera de toda lógica. Y luego pensó en una historia que le había contado su abuela. Según ella a veces las cosas se quedaban impregnadas con las energías de sus anteriores dueños. Quizás el anterior propietario había sido alguien que cocinaba a sus víctimas. Que era algún tipo de bruja que se comía a los niños y muchas cosas descabelladas comenzaron a pasar por su mente. Mientras transcurría la noche era la enésima vez que le llamaba a su esposo sin respuesta alguna. Maldito borracho pensó. Con el valor que le quedaba se acercó lentamente a la estufa armada con una escoba y como pudo con las manos temblorosas abrió la cubierta del horno. Y esperando encontrar algo macabro respiró hondo al caer la pesada puertecilla. No había nada dentro. Solamente los cupcakes horneados y humeantes. Sin saber qué pensar sacó los panecillos y se retiró a dormir. Terminó encerrada en el cuarto asustada y sola. Mientras llegaba al alba se quedó dormida y a la mañana siguiente despertó por los ruidos del gato arañando la puerta. Pensó que todo aquello había sido un sueño y que estaba todavía sola. Su marido no había llegado a dormir. Pero esto no se le hizo extraño. Se paró y al abrir la puerta del dormitorio le invadió un penetrante olor a gas. Corrió a la cocina y estaba segura de que había cerrado el tanque. La casa estaba invadida del penetrante olor y al entrar a la cocina vio con lástima que su gato estaba muerto dentro del horno. Apenas podía respirar por el olor y abrió puertas y ventanas. Al acercarse al tanque se dio cuenta de que estaba cerrado. Pero eso ya era demasiado. Algo estaba pasando y al parecer era algo sobrenatural. Después de enterrar al gato decidió ir con su abuela para preguntar o pedirle algún consejo sobre lo que sucedía. Intuía que todo giraba alrededor de la estufa que compró su esposo. El cual ya a pesar de ser mediodía aún no aparecía. Fue a dejar los cupcakes y después fue a visitar a su abuela quien vivía cerca de la casa pero no la encontró. Regresó y pensó durante el camino en deshacerse de aquella maldita estufa. Claro, si el borracho de su marido estaba para pedirle ayuda. La tarde había caído y la oscuridad parecía dominar la colonia. Ya que un apagón había dejado sin luz a muchos vecinos. Luego de abrir la puerta sintió de inmediato una sensación de sofocación y pesadez que hizo que le doliera la cabeza. Se dirigió a su cuarto por una lámpara y vio con angustia que su esposo aún no volvía. La lámpara iluminaba tenuemente las penumbras de la casa. De pronto notó algo raro y era una luz que provenía de la cocina. Se dirigió ahí y al llegar vio con pánico que los cuatro quemadores de la estufa estaban prendidos. Y además tenían una enorme flama saliendo de hechos. Antes de que pudiera hacer algo los quemadores simplemente se apagaron dejando la penumbras y temblando de la impresión. Aquello era demasiado así que decidió irse de inmediato de la casa y dejar todo ahí. Apenas iba a su cuarto para tomar su ropa cuando a sus espaldas escuchó un fuerte golpe que la puso tensa. El golpe parecía venir de la cocina. Caminó lentamente para ver qué era esta vez y mientras lo hacía el ruido de los golpes parecían ser más fuertes y más frecuentes. En tanto se iba acercando identificó el sonido y era el de la cubierta del horno al abrirse y cerrarse violentamente. Al llegar a la cocina estuvo un buen rato en silencio y de nueva cuenta escuchó el ruido, pero esta vez provenía del interior. Quiso correr y alejarse de ahí pero esa vez pudo escuchar un murmullo de una voz que decía ¿Qué quieres? Eso la detuvo un seco. Caminó lentamente hacia la estufa y se paró enfrente de ella y se petrificó. El ruido de algo golpear fuertemente en el interior del horno la puso en alerta nuevamente y agarrando valor se acercó y lo abrió. Su entendimiento, su valor y su cordura fueron hechos pedazos al observar que dentro del horno estaba lo que parecía ser una pequeña persona de piel negra. Estaba metido de una forma imposible con sus extremidades alrededor de una gran cabeza, cuyos ojos eran brillantes y llenos de morbo, con una boca sin labios que parecía sonreírle con unos pequeños dientes negros que contrastaban con la negrura de su piel y ojos. Era una desquiciada visión. La joven se fue de espaldas y arrastrándose sin dejar de ver aquello que permanecía en el horno. Como pudo se levantó y salió corriendo gritando asustada por la impresión de haber visto aquella horripilante aparición. Huchó para la casa de su abuela y llegó corriendo con el corazón saliéndose de su pecho y con un dolor de cabeza que le hacía sentir como si fuera a reventar. Al ver que su abuela aún no llegaba se sentó a esperar en la banqueta llorando sin parar. Luego de unas horas la señora llegó por fin y al ver a su nieta angustiada se preocupó. La invitó a pasar y esta a su vez le contó todo lo que había padecido. La anciana era una experimentada curandera, así que no dudó un segundo en irse a deshacerse de aquella estufa. Todo lo malo que estaba pasando su nieta y su esposo se debía en gran medida por la influencia de aquel objeto maldito. Esa noche la joven no pudo dormir. Pensaba en su esposo, en la estufa y la mirada maniática del ser oscuro que halló dentro del horno. Como pudo se quedó dormida y al día siguiente fueron las mujeres acompañadas de un vecino a sacar la estufa y a limpiar la casa. Luego de llegar notaron que la puerta estaba entreabierta. La joven no recordaba si la había cerrado. Al entrar el hedor a carne quemada inundó sus sentidos y una madera pestilenta invadía la casa. Al dirigirse a la cocina el horror hizo que tanto ellas como su acompañante temblaran y se llevaran las manos a la boca de la impresión. En el interior del horno parecía estar metida una persona de la cintura hacia arriba. Parecía que se quemaba ya que del cuerpo calcinado salía humo. Al acercarse para mirar de cerca la dantesca escena, la joven dio un grito de dolor y pesadumbre al descubrir que los restos de la persona calcinada era su propio esposo. Muchos pensaron que el joven se había suicidado, pero no encontraron ningún indicio de lo ocurrido. En aquella ocasión la joven enloquecida salió de la casa dejando todo y nunca más se supo de ella. Tiempo después los familiares decidieron vender la casa. Al ir y al sacar los muebles la estufa permanecía intacta, pero nunca se supo cuál fue su destino. Sin embargo debe de estar por ahí, atormentando y tomando la vida de sus propietarios. La estufa Relato basado en sucesos reales Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Relato basado en sucesos reales Relato basado en sucesos reales El explosito es de la vida de sus propietarios A$%$%&%&%&%&&%&%&% 127 ¡Gracias!